¡Sorpresa! ¡¿Cómo estáis?! Yo os voy a decir quién es Amadeo y quién es José. ¿Creéis que voy a acertar? Hombre, creo que sí. Se ponen hasta nerviosos, a ver. ¡Tú eres José y tú eres Amadeo! Sí, al revés te lo digo porque lo entiendas. ¿Sí o no? No. Ah, lo he dicho mal. Amadeo. Bueno, os tengo que decir que esto está precioso, ¿eh? Sí. Este es el rincón más guapo que tiene todo Castilla y León. ¿Viste? Es más guapo, ¿eh? Sí, te dicen que sí. ¡Oh! Hasta la vaca lo entendió. Oye, cuando yo vine hace un año, que era el mes de octubre, las vacas, pues estaban a kilómetros de aquí. Ahora las tenéis aquí. ¿Por qué? Contadme. Cuando nieva y cuando hace mal tiempo, ellas solo bajan para aquí. ¡Claro! Bajan porque saben que aquí les da más de comer. Mira, mira, mira. Daís con el bastón a la vez en el suelo y todo. Están, vamos, súper sincronizados. Y además me he fijado que habéis vestidos igual, ¿eh? Otra vez. Sí. Es que la ropa cuesta igual. ¡Dale! ¡Mira, mira! Vuestro día a día, en invierno, ¿cómo es? Primero tomamos café. ¡Ah, claro! Empezamos a cebar el ganado y después a limpiarlo. Y después otro a hacer comida y a dar agua al ganado. Comemos y en la tarde otra vez la misma ropa. ¿Os quedáis dormidos a la vez también? ¡Hombre! ¿Sí o no? Tanto como vosotros no. En Posada de Valdeón hubo mucha gente, entre ellos vosotros, que se fueron en su momento a Estados Unidos a trabajar allí, ¿verdad? De ganaderos. De ganaderos y a todo. Nosotros tuvimos cuatro años con el ganado. Vosotros os volvisteis, pero mucha gente se quedó allí. Sí, mucha. ¿Y de vez en cuando vais? No, hombre, si vamos para allá, él me dijiste que vamos para allá. Sois muy conocidos aquí, os conoce todo el mundo como los mellizos de Valdeón, pero ¿alguna vez no habéis querido ser trillizos? Pues tampoco lo pensemos nunca. ¿No? No pensemos nunca. Lo digo porque conmigo podemos ser los trillizos. A ver. Yo os voy a dejar aquí un momento y ahora vengo. Y así lo vais pensando y a ver si os puedo convencer. Es muy difícil. No, no, pensadlo, pensadlo, pensadlo. Aquí estoy. ¿Me dais la oportunidad o no? Soy igual que vosotros. Botas de goma, gorra, garba. Pues nada, venga, vamos a echar de comer al ganado. Esta es la garba, esta es la garba que te arregla la garba un poco. Ya está.